Hola, futuros Pioneers. Quiero felicitarme con ustedes por su admisión a la Cal State East Bay y darles la bienvenida a nuestra presentación de los próximos pasos. En esta presentación nos ocupamos de Activación de su NetID, acceso a mi CSUEB, acceso al correo Horizon, ayuda financiaria, hospedaje, orientación y inscripción, y también a las fechas de entrega. Activación de su NetID Todos los estudiantes habrán recibido su NetID por email o por correo en casa. Su NetID es la llave para el campus. Se usa para acceder a mi CSUEB, a la cuenta de Horizon y también para el Wi-Fi del campus. Para activar su NetID, visite activate.csueastbay.edu. Cuando está en la página web de la activación, entre en el NetID con el apellido usado cuando entregó su aplicación para la CSU. Cuando presione Next, un email va a aparecer en la pantalla. Asegúrese que reconozca el email y que tenga acceso a él. Una contraseña temporal y un link para resetear su NetID le será enviado por email. Usando ese link, se le preguntará su NetID y la contraseña temporal. Luego la guiará a contestar tres preguntas de seguridad para resetear una nueva contraseña. Asegúrese de acordarse las preguntas que usted escogió y conteste correctamente. Las preguntas de seguridad serán usadas para resetear su contraseña en caso que se pierda el acceso a su cuenta. Una vez que se han reseteado las preguntas de seguridad, cierre el navegador. Ahora va a poder entrar a su My CSU EB y a su cuenta de Horizon Email. Para acceder a la cuenta de My CSU EB, empezar en la página de la Cal State East Bay. Darle clic al icono de la lista a la parte de arriba a la derecha marcado con tres líneas horizontales. Un icono con la gota abajo aparecerá. En la parte izquierda, en alto bajo el logo de Cal State East Bay, aparecerá el icono de My CSU EB. Será dirigido a la página de My CSU EB. Puede acceder usando su NetID y contraseña. Cuando tenga acceso, verá el Student Center o el To-Do List. Si ve el Student Center, quiere decir que ha aceptado su admisión y que ha presentado todos los documentos necesarios. Si se ve el To-Do List, todavía tiene que aceptar su admisión o podría ser que faltan algunos documentos. Acceder al Horizon Email. De la página de la Cal State, debe darle clic en el icono de la lista en la parte alta a la derecha marcado con tres líneas horizontales. Un icono con la gota abajo aparecerá. Se va a ver el icono del email entre los iconos de la biblioteca y directivos. Cuando se le da clic, será dirigido a la página inicial. Se debe usar su acceso y contraseña. Todas las comunicaciones oficiales de las admisiones y ayudas financiarias serán enviadas a su correo de estudiante. Es importante que chequee su correo de Horizon por lo menos dos veces a la semana. Ayuda financiaria y becas. Los plazos de entrega prioritarios FAFSA y DREAM serán parte para el 2 de marzo y la verificación de documentos serán antes del 15 de mayo. Si no se entregaron los documentos antes del 15 de mayo, no afectará su admisión. Pero sí, sin embargo, atrasará su paquete de ayuda financiaria. Los estudiantes que han presentado todos los documentos necesarios podrán ver su paquete de ayuda financiaria en su cuenta de MyCSUEB bajo la lengüeta de la ayuda financiaria. Cal State East Bay tiene una abundancia de becas que empiezan desde $500 hasta cubrir el curso entero. Se puede acceder y aplicar a las becas en el CSUEB.edu slash scholarships. Usar el propio NetID para acceder. Todos los estudiantes tienen que llenar su aplicación general para las becas, la cual los seleccionará entre las becas ofrecidas y destaca las que califiquen para usted. No duden en aplicar a cualquiera a la cual se sienta calificado. Toda la correspondencia sobre la ayuda financiaria será por su cuenta de Horizon. Por favor, chequéela periódicamente. Hospedaje de estudiante. La aplicación para el hospedaje empezó el 2 de marzo. Los estudiantes tienen que pagar $40 para el costo de la aplicación y un depósito de $500 anticipado. El depósito será agregado al costo del hospedaje. Cal State East Bay anima altamente a los estudiantes a vivir en el campus por el primer año, pero no es obligatorio. Los estudiantes que viven en el campus tienen una experiencia de college más enriquecida. Los empleados en las oficinas del hospedaje trabajan con los residentes para mantener un ambiente de vida positivo. Como equipo, desarrollan educación, cultura social y, en el tiempo libre, programas que sirven para el enriquecimiento de aprendizaje educacional. No dude en contactar las oficinas de hospedaje para cualquier pregunta por teléfono o correo. El orientamiento e inscripción. El orientamiento es una excelente oportunidad para los estudiantes para explorar los programas, recursos y aprendizaje de cómo ser introducido en el campus. El orientamiento es obligatorio para todos los estudiantes. Sin embargo, por el COVID-19, el orientamiento está en paro hasta próximos tiempos. Para ponerse al día sobre el orientamiento, por favor, visitarnos en el csueastbay.edu slash orientation. Y para preguntas, email orientation at csueastbay.edu. Los estudiantes de traslado pueden encontrar los recursos académicos en la página de AACE y en la lengüeta del Transfer Student. Encontrará mapas significativos para las guías del estudiante seleccionando los cursos. También los animamos a contactar directamente a vuestro departamento para específica asistencia en elegir los cursos. El equipo para los estudiantes del primer año contactará a todos los estudiantes antes del comienzo del semestre de otoño. Cada estudiante será asignado a un consejero de FAST, quien asegurará una cita de consejero para ayudarlo con la selección de clases para los dos primeros años. El objetivo del consejero del FAST es de asegurarse de que los estudiantes se hayan inscrito a los cursos necesarios para graduarse y para los requisitos a la educación general. El consejero de FAST está aquí para asistirlos. No duden en contactarlos. Para preguntas se puede escribir al F20Frosh at CSU East Bay. Plazos de entregas del otoño 2020. Los únicos dos plazos de entrega son Aceptar la oferta de admisión que se completará el primero de mayo y el plazo de entrega de la transcripción final es el primero de julio. Antes de que los estudiantes acepten su oferta de admisión, los estudiantes tienen que pagar una tasa de inscripción de 110 dólares. Programas y servicios para el estudiante Cal State East Bay tiene muchas variedades de servicios y programas de ayudas para el buen éxito del estudiante. Consejeros de academia y educación de carrera AACE es uno de los one stop para ambos consejero académico y asistencia para el desarrollo profesional y servicios de carrera. Los consejeros del AACE guían a los estudiantes a comprender y completar toda la educación general y los requisitos para la graduación y adicionalmente ayudarlos en aclarar sus objetivos de carrera. Programa Oportunidad Educacional o EOP EOP es un programa para el éxito del estudiante hecho para mejorar el acceso de los estudiantes de bajos recursos, primeras generaciones y los menos afortunados educacionalmente históricamente. EOP ayuda a los estudiantes con recursos de herramientas y habilidades para asegurarles suceso personal con una variedad de apoyos de servicios académicos. Excel es un programa que ofrece a los estudiantes elegibilidad a fondo, a largo tiempo, una ayuda académica durante toda la facultad. La asistencia está disponible en una variedad de áreas, incluyendo consejos académicos, orientación psicopedagógica, personal, información sobre becas, desarrollo de carrera, herramientas de aprendizaje y tutor. El Centro para Logros Académicos o SCAA provee tutoría gratis para la matemática y estadística, escritura, ciencias, otros programas de aprendizaje para el estudiante. La misión de SCAA es de ayudar a los estudiantes a mejorar sus herramientas, ser consciente de sí mismo y ser un estudiante independiente al igual que miembro activo de la comunidad en la universidad. La transición al programa de enriquecimiento, sophomore step, es un programa para los estudiantes de segundo año. El modelo está hecho para un grupo basado en la retención, persistencia y el logro a la graduación, ofreciendo ayuda académica, compañeros de entrenamiento, servicios de tutoría, talleres y trabajos comunitarios. He destacado algunos programas y servicios. Los animo a visitar nuestras páginas de todos los programas y aprender sobre cada uno de ellos para entender cuál de los programas les pertenece. Estudiando en el extranjero, las oportunidades que ofrece Cal State East Bay con los estudios en el extranjero dan la oportunidad de estudiar al extranjero por un semestre o un año académico y obtener un año académico hacia el título y a precios abordables. Los estudiantes pueden estudiar una variedad de facultades en varios países. Por ejemplo, se puede estudiar Multiculturismo en Dinamarca, Negocios Internacionales en Corea, Historia en España o Bioquímica en Suecia, solo para nombrar algunas. A nuestros estudiantes también se les ofrece el intercambio estudiantil nacional. Nuestros estudiantes tienen la oportunidad de completar un semestre o año académico en la universidad o college en los Estados Unidos de América, Puerto Rico o Canadá. Nuestros estudiantes tienen la oportunidad de completar un semestre o año académico en el extranjero. Nuestros estudiantes tienen la oportunidad de completar un semestre o año académico en el extranjero. Nuestros estudiantes� ragones por sencillo y aquí pueden Gru ей Auna de C Cavadas. Nuestro estudiantes tiene la oportunidad de estudiar la cuestión. Nuestros estudiantes tienen la Singularidad en el extranjero y de mov pumpa. learner VIH en imagen bày. Muy bien, muy fácil su trabajo sobre lapción del entregará прос lengthsitamente todos los etcéksi expertos está fruites aquí .... Gracias por ver el video